Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo aquí en la Casa Parroquial en la Capilla. Estamos hablando de lo de San José. Hablamos ayer, o yo presenté, lo de San José en la Sagrada Escritura, en la Biblia. En la tradición tenemos algunos cuentos, lo de Jesús, pero lo de San José. Específicamente, según la tradición de los cristianos ortodoxos, San José era un hombre mayor que tuvo otra esposa y ella se murió de causas naturales y posiblemente también tuvieron algunos hijos. Luego se sintió la llamada de Dios por proteger y estar casado con María, la virgen allá, la jovencita allá de Nazaret. Es una posibilidad. Además, no tenemos en los cuatro evangelios nada de su muerte. Y según algunas leyendas piedosas, nada ni nadie podía morir en la presencia de Jesús, la presencia de Dios vivo. Entonces, según Jesús, como un niño estuvo allá afuera de la casa, o como un adulto, él estuvo afuera trabajando o algo así, y se murió San José. No tenemos una tumba de San José precisamente, entonces no sabemos dónde fue enterrado. Algunos dicen posiblemente fue como la asunción de María, algo parecido con su cuerpo. Pero pedimos por su intercesión para nosotros, que nosotros podamos vivir como él, con una caridad, para Dios y nuestro prójimo, con todos los demás, amando a Jesús mucho con nuestro corazón. Que Dios les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense.